Cuidar, proteger, brindar seguridad, promover el trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Me apena ver que en la Argentina la oposición esté peleando por los cargos, porque hoy tenemos que pelear por el trabajo, por la seguridad, por la vacunación, por cuidar a los argentinos, entendiendo que no es tiempo de pelea de cargos, sino de pelear para cuidar y proteger definitivamente a nuestra población. Y creo, Axel, que si hay algo que hemos mostrado a lo largo de este año y medio de trabajo, es que trabajando todos juntos, convocando a la unidad de los bonaerenses y de los argentinos, pero sobre todas las cosas poniendo como prioridad el cuidado de los argentinos por sobre las peleas de la política, podemos conseguir resultados. Por eso, a seguir trabajando de esta manera, que el 2021 nos permita cuidar a los argentinos y que nos encuentre unidos y vacunados. Muchas gracias.